Música Querida familia, buenos días. Hoy continuamos con nuestro estudio del gran amigo Santiago. Ya él es un amigo para cada uno de nosotros que lo hemos venido estudiando. Bueno, entonces yo les quiero preguntarse muchas veces cuando vamos al servicio, cuando escuchamos predicaciones, cuando nos dan ciertos tips que uno dice Uy, esto está buenísimo para ponerlo en práctica. Esto debería tenerlo en cuenta. Pero cuando estamos en la cotidianidad, en las cosas diarias, reaccionamos y actuamos de una manera que uno dice Ay, ¿por qué hice esto que estaba mal? No debía haber contestado así. Sí, entonces Santiago acá nos hace como una advertencia y unas aclaraciones en los versículos 23 al 25. Hoy quiero que me acompañes y los vamos a leer. Entonces dice así, Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas como eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Miremos entonces, estos dos versículos traen gran enseñanza para nuestras vidas como lo hemos podido ver a lo largo de todos estos días en la carta de Santiago porque él da cosas muy prácticas. Es una fe que nos lleva a la acción. Es algo que debemos hacer. Entonces, esta enseñanza nos trae dos cosas y uno nos dice, nos habla acerca de una advertencia. Entonces, la advertencia la vemos en los versículos 23 y 24. Cuando él dice, Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas de cómo eres. Cuando a nosotros nos dan una advertencia, nos dicen, Tenga cuidado porque puede pasar algo. Entonces, esta advertencia que hace relación, que muchas veces puedo escuchar la palabra, puedo tenerla, pero se me olvida. No la llevo a la práctica. Se me queda como corta. Entonces, Santiago les dice a ellos, No, tengan mucho cuidado. Entonces, nos advierte que eso nos puede llegar a pasar. Pero en el segundo versículo, aquí hablamos acerca de una promesa que se nos da. Y es una promesa que tiene una riqueza muy grande. Entonces, miremos, Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica, y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por obedecerle, por tu obediencia. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá Santiago? Él nos está dando una promesa, una promesa, y es que el Señor nos va a bendecir. ¿Y cómo nos bendice el Señor? El Señor nos bendice de muchas maneras a lo largo de toda nuestra vida, y aparte de eso vamos a disfrutar de estar con Él, escuchándole, teniendo como esa relación tan cercana a Él. Pero esta promesa tiene una condición. A nosotros nos encantan las promesas porque dices, Lo que me van a dar. Entonces, Él me bendice, ¿Pero yo qué hago? Entonces, aquí me dice que yo debo detenerme en la ley perfecta que me hace libre. ¿Cuál es la ley perfecta? Es la palabra. Entonces, me están animando acá a que yo debo detenerme, a que yo debo permanecer, a que debo leer constantemente esta palabra, y la debo internalizar en mi vida para poderla llevar a la práctica. Nos dice que la debo poner en práctica y no olvidar lo que escucho. Quiere decir que esto es constantemente, debo llevar, debo escucharla, debo leerla, y debo llevarla a la práctica. ¿Sí? Y entonces, si yo la practico, si yo la hago, el Señor me va a bendecir. Entonces, acá, eso es a lo que nos anima Santiago, es a que realmente tengamos una fe constante al leer la palabra, y los cambios van a ocurrir en mi vida. También vemos como Santiago, él hace una, como una comparación, él lleva un símil, y es con algo que yo tengo acá, y es un espejo. Nos dice, mírense, vean que la palabra es como un espejo, hoy en día el espejo es muy cotidiano para cada uno de nosotros. El espejo, casi que todas las personas, las señoras llevamos, o las chicas llevan un espejo en su cartera. Los caballeros muchas veces, antes de salir de la casa, se dan un vistazo para ver cómo están físicamente, y pues para poder como inventar alguna cosa que vaya mal. Pero la Biblia nos dice aquí Santiago, que es como ese espejo que me refleja y me dice yo cómo estoy. En esa época en que Santiago escribe esta carta, él les dice, que les habla del espejo, sucede que en esa época el espejo era como un artículo de lujo. Ellos utilizaban, eran elementos de bronce en los cuales se podían ver, pero no eran nítidos, sino que al contrario, como que se veían con muchos errores. Entonces él les dice que la palabra no vaya a pasar eso con ese espejo, de que se les va a olvidar cómo era. Por eso hoy en día, podemos gozar de tener la palabra, de tenerla, de disfrutarla, y de internalizarla en nuestra vida. Entonces Santiago habla al creyente, y les dice, si ya conocimos del Señor, si ya lo tenemos a Él, entonces lleven a la práctica cada una de las cosas que se les está enseñando. No se dejen llevar por el mundo, porque lo más corriente y lo normal es que yo quiera hacer lo que me dice el mundo que yo haga, pero aquí Santiago me dice no. Deléitese en la palabra, en lo que ella quiere para su vida, y va a ser más fácil, va a encontrar la libertad que realmente el mundo no le da. Y ese es el reto que yo le lanzo a ustedes hoy, en esta mañana. Delectémonos en la palabra, leámosla, escuchémosla, y llevémosla a la práctica. Eso requiere de nosotros tiempo, disciplina, constancia, permanecer. Porque hay días que no queremos, como que la vida nos lleva a tanto ritmo, pero aprovechemos estos tiempos que el Señor mismo nos ha regalado, para deleitarnos en la lectura de la Biblia, en estar con Él, y verán que las cosas van a ser diferentes. Conéctate con la Confra Ciudad Salitre, y síguenos en nuestras redes sociales.